El cambio de Mosto fue por lesión, el cambio de Alvaracín fue por lesión, fueron cambios obligados, no fueron cambios previstos por nosotros y ante esa obligación debemos terminar con jugadores sentidos, como es el caso de Mosto, como es el caso de Alvaracín, como es el caso de Uribe, pero bueno, a esto conlleva el fútbol, a esto conlleva el esfuerzo, se tuvo que hacer el cambio por la situación esta que les estoy explicando y bueno, en el segundo tiempo pienso que se generaron igual sin Mosto, como el ingreso de Vidales, se le dio otras características, tuvimos la posibilidad de liquidar el partido, no lo hicimos y bueno, tuvo la capacidad de un comercio de hacernos un gol de pelota parada, que no supimos defender como corresponde y ahora, con el dolor de no haber podido conseguir estos tres puntos y poder acercarnos más a los que están arriba. Las situaciones que creamos, incluso comenzando el segundo tiempo, tuvimos situaciones claras, pero no culminamos como realmente, como normalmente estos jugadores saben hacerlo, así que no, la ansiedad sí, por momentos vimos que había mucha llegada, pero para jugar al fútbol hay que tener carácter, hay que tener temperamento, hay que afrontar la situación como corresponde y este grupo estoy convencido que lo tengo y lo vamos a ver en las próximas ocho fechas realmente los aspectos que estoy manifestando en este grupo, este es un gran grupo, un gran grupo que pasó una semana difícil, después de una derrota bastante dura, hoy generaron situaciones, de esto pienso que se generó situaciones mucho más que en otros partidos, pero la clave en el fútbol está en las áreas.